Sabemos que ya desde hace un año y medio que están congelados los precios de los impuestos internos. Si el gobierno nacional llega a tomar la determinación de actualizarlos, como es lo que se dice, estamos hablando que nos vamos a encontrar con un nuevo aumento de precios en los combustibles. Todo esto depende siempre de nación. Esto es una decisión total y exclusiva del gobierno nacional. Y ahora por el momento, ¿cómo están con el abastecimiento? ¿Hay stock? El abastecimiento no tenemos ni un inconveniente, desde que los precios se acomodaron no hay ni un inconveniente ni en el mercado minorista ni en el mercado mayorista. ¿Con el tema de las ventas? Y las ventas, como todo en Argentina, hubo una caída muy importante que ronda el 25% y la verdad que es preocupante, pero creo que esto nos preocupa a todos, absolutamente a todos los argentinos y en todos los sectores. ¿Expectativas por las fiestas, ya si viene el carnaval, el sector turístico? La verdad es que siempre hay un poco más de movimiento, pero con estos precios me parece que si hay un poco más de movimiento va a ser muy poco más.